Los típicos, dos payasos Pero bueno, mira, yo voy a tratar también que sí Yo, mira, yo hago así, soy una rata Sí, lo sé, Adrián, Adrián Adrián, los 500 bits Guarro Qué crack, hermano A ver la tabla de bits Hermano, un momentito Ahora, hostia, sale morado, no le apetece aparecer No le apetece No le apetece, esa sí, ella Oye, ¿por qué sale así todo morado? Se habrá petado, se habrá petado Eh, a ver, a ver, sí voy No me digas esto, Adrián Basado en el quinto switch, en serio Era de chill, bro, ahora iniciamos la siguiente partida Ya veis aquí, run to partner A ver, si seguimos haciendo así directos guapos, guapos Se puede, a ver, vamos a la tabla Tenemos a Adrián Top 3, a ver, top 2 ya es Jodido, no, lo siguiente Pero bueno, 21 votos, o sea que sí 5 personas dicen que no, hay 5 perros, ¿sabes? ¡No! Y los donas No me lo creo, bro Literalmente, la cosa más random Que ya va, same